¿Qué dices, tía? Ay, hola, ¿qué tal? Justo nos pilláis en el salón de nuestra casa, aquí, hablando de nuestras cosas, ¿no? Sí, sí, bueno. Yo soy Jurgi Namorós. Yo soy Carla Díaz. Y vamos a jugar a un juego que se llama Mi primera vez, sobre diferentes cosas. ¿Te atreves? Me atrevo, venga. Vamos a ello. Yo lo primero que vi de él y te fue el tráiler y pensé, como que se ve muy, una fotografía muy bonita, como que parecía un poco como si fuera de Estados Unidos, como que no, no sé, no había visto nada en España con esta producción. A mí me gusta mucho que fuera una serie de gente joven que hacía mucho tiempo que no hacían series de instituto. Yo hice un anuncio con nueve años, o ocho, o así, que era del chocolate alborriaga. Me encanta. Y salía comiendo un bocadillo de chocolate. Me encanta. Yo no estoy segura. Hice un anuncio de Jabón de Marsella cuando tenía cuatro años. ¿Cuatro años? Y una peli con Silvia Kerr, que es una de las directoras de élite, cuando tenía cinco. Qué suerte, no sabía que habías empezado tan pequeña. Y un anuncio de una televisión que decía, papá Noel, ¿por qué te llevas el plus? Y decía, pues tú, pide a tu abogado, porque esto es allanamiento de morada, robo con intimidación, te van a caer ocho años. Bueno, decía eso una rena cuaja de cuatro años. En fin. Messenger, ¿no? Messenger, eso. Messenger. Y luego 20. Qué suerte, que somos del mismo año. Del mismo año. ¿20, tú tenías? No, tú tenías Fotolog, ¿no? Eh, tenía Fotolog, sí, tenía Fotolog. Era en Barcelona. Sí, y luego tenía, ¿cómo se llama? 20. No, lo otro. Messenger. Messenger, que hablas por ahí con tus compañeros de clase y tal, pero qué edad teníamos, como seis, siete, ocho, no sé. Éramos pequeñas con Messenger. Sí, 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 peques, peques. Y 20 con 12, ¿no? ¡Uy! ¡Ah! ¡Joder! Yo es que le he visto, le he visto. Únete aquí a nosotras. Estamos hablando de primeras veces. ¡Uy! Cositas interesantes. ¿Qué te hablabas? ¿Tú tenías 20 o Fotolog o algo así? Tu primera red social. Yo tuve Metroflog. ¿Metroflog? Metroflog. ¿Qué es eso? Era como una de las primeras aplicaciones y solo te dejaba subir fotos en ciertos formatos y las únicas que podía subir eran los carteles de Star Wars. ¿Qué? Porque era como con cierto tamaño, sí. Y luego tuve 20 que mi nombre fue siempre Omar Chupipirulli. Omar Chupipirulli. Omar Chupipirulli. Agüita. Chupipirulli. Primer crush con un famoso. Hostia, el niño de Peter Pan. ¡Ay, sí! Era guapísimo. Pero el de la de persona. Enamorada. En la de personas, sí. Mi crush adolescente, a ver, yo veía mucho crónicas vampíricas. Entonces, pues Ian Somerhalder, bueno, es que vino a Barcelona una vez y podías pagar para hacerte una foto con él, que es algo que odio, pero estuvo a punto de hacerlo. Al final no hice porque... ¿Y no te encantaba Troy? No. Es que era muy pequeña, no me fijaba. Es que en esa edad... ¿Tenía póster de Troy? ¡Buah! ¿Póster de Troy? Pues la verdad. A mí me pasa una cosa que creo que tiene que ver bastante con el proceso como de poco a poco construcción de la identidad sexual, que es que yo veía referentes masculinos que me gustaban mucho, pero no sabía muy bien qué era. Y me pasó con Anakin Skywalker, con Indiana Jones... ¿En serio? Sí, luego ya cuando fui mayor, pues ya entendí que Luis Garrel en Dreamers me gustaba por lo que me gustaba, pero... Hombre, a quien no le gusta Luis Garrel, te lo digo. Ya. Bueno, habrá quien no, ¿no? Pero yo es mi máximo crush en el mundo. A mí es súper crush. Sí, 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 sí. La mía fue muy bonita porque fue una compañera de clase, coincidió en una cena fiesta con la ayudante de las directoras de casting y les dijo que buscaban un chico con rasgos árabes de 20 años, tal, y dijo, ah, pues tengo un amigo que quiere ser actor, no sé qué, y enseñó mi foto. Y me llamaron y me dijeron de hacer una prueba. Y dije, pero no tengo experiencia. Y me dijeron, da igual, vente, que estamos muy locas. Dije, venga, vale. Hice una prueba, les gusté, hice otra con Aarón y me cogieron. La tuya, tú hiciste mogollón porque tú hiciste casting para Mencía. Para Mencía, cuatro pruebas o cinco. Y la hice con Claudia también. Y luego hice... Yo no sabía de eso. Sí. Y luego hice todas las de Ari también. O sea, yo ya he llegado a un momento que era como, esta semana, ¿cuándo es el casting de Elite? La mía fue muy sencilla, o sea, hice el casting y ya está. Es que no tiene mucha historia. Yo estaba cagado de miedo. Es que me acuerdo perfectamente del día. Que fue en Elite, ¿no? Fue en Elite, fue el primer beso de los personajes en el puente. Llovía que te cagas, hacía un frío de la leche. Y estaba mega, ultra, hiper nervioso. Ahora ya ves tú, ahora le ves un beso a la boca a la hombra, vamos, como... Te quiero decir que es genetista. Buenos días. No, y además es que no hay una sexualización de ese acto, entonces tampoco... Pero, claro, el primer día, los primeros días, quieras o no, hay una cosa como tensa, ¿no? Yo no me acuerdo. Yo el mío fue en un anuncio de un centro comercial, creo que era como de Portugal o algo así. Yo tenía ocho años y en el anuncio un niño es como que me regalaba, para seducirme, una rana y me daba un beso, entonces yo me coloreaba y entonces tal. Bueno, o sea, no sabéis lo roja que me puse. Me acuerdo perfectamente. Una rana, ¿sabes? Como un gesto de amor. Yo no me acuerdo. Pero creo que quizás fue con Jorge. ¿Clemente? Pues creo que sí, puede ser que fuera con él. ¿Qué haces hermanos? ¿Cómo se llama su personaje en Elite? Hace de Alexis en Elite. El chico del amigo de Aarón, del cáncer. Qué guay. Pues yo creo que fue con él y ahora es súper amigo mío. Pues a mí fue, hice un videoclip de un chico, un niño que se llama Calum, ¿sabéis quién es? Es una mongollón. Con 16 años y es muy fuerte, pero estaba en las fiestas de mi pueblo y de repente con mis amigas sentadas en un restaurante viene una niña pequeña y me dice, ¿tú eres la del videoclip de Calum? Y yo, sí, y me pidió una foto y yo estaba como, no entiendo muy bien. Y sí, es como muy cómico. Yo no me acuerdo. Carla no se acuerda de nada. Yo que tengo memoria. Yo que soy actriz desde tan pequeña. Yo no sé qué día es hoy. No sé, no me acuerdo. Es que claro, como empecé muy pequeñita, no sé. Me acuerdo que una vez, no creo que fuera la primera vez, pero me hizo, o sea, me hace gracia. Que yo era pequeña, tendría 13 años o así. Y unos chicos me estaban mirando todo el rato y yo iba con una amiga y yo pensaba que estaba ligando con ellos. Y de repente se acerca uno y yo pensando que me iba a pedir el número o cualquier cosa, me había reconocido por Tierra de Lobos, creo que era. Y tú pensaba que había ligado y no, era la foto. Bueno, pues le puedes decir, bueno, pásamela por Instagram. ¿No? Mándamela y así tengo tu contacto. Lo mío fue muy gracioso porque no había ni salido la serie. O sea, el nivel de... Y ya te pidieron. Y ya me pidieron. Me acuerdo perfectamente. Además, acabábamos de rodar, no, veníamos de la lectura del último capítulo de la temporada 1 de Elite. Y nos íbamos a una sangriada en Thieu, yo con mis amigos. Y no había donde comprar cervezas. Y de repente fue como, ¿vendéis cerveza? Y me dijeron, no, pero la verdad, tú estás haciendo una serie ahora con María Pedraza, ¿no? No sé qué. Y digo, sí. Y me dijeron, toma, te la regalo. Y dije, uy, qué guay esto, ¿no? Oye, pues mira. Dame más, dame más. Y bueno, que nos quedamos aquí nosotros hablando, ¿no? Un rato, pero... Sí, ahora apagamos las cámaras. Sí, es que vamos a hablar de cosas más íntimas. De otras primeras veces. O últimas. Esperemos que os guste mucho la temporada y muchos besos. Qué nervios. Adiós. Chao. Chao.